La Voz de América presenta. Desafortunadamente, unos amigos perdieron la vida. Autoridades confirman que inmigrantes fallecidos por accidente vial en Florida son mexicanos. Estados Unidos sanciona a funcionarios de Nicaragua en un intento por frenar la migración irregular. Biden y Trump dan vuelco a los tradicionales debates y anuncian doble encuentro de cara a las elecciones presidenciales. Y el ejército israelí publica un video y señala que combatientes de Hamas custodian vehículos de la ONU. El organismo dice que investiga la veracidad de las imágenes. ¿Qué tal? Bienvenidos. Las autoridades de México confirmaron que todos los pasajeros a bordo del autobús que se estrelló este martes con otro vehículo en Florida son sus nacionales. Ocho personas murieron y ya fue arrestado el conductor sospechoso de manejar bajo los efectos del alcohol. José Pernalete, desde el lugar de la tragedia, nos envía el reporte. Al menos seis meses puede tardar la investigación sobre lo ocurrido en Ocala, hacia el centro de Florida, donde murieron trabajadores del campo, en su mayoría jóvenes y todos inmigrantes de México. Así lo confirmó para la Voz de América, el consulado de ese país que funciona en Orlando. Su despacho se trasladó hasta el sitio del accidente para atender a las víctimas y sus allegados. Por cierto, estamos en el lugar de la tragedia, donde la cerca que recibió el impacto de uno de los vehículos involucrados ya ha sido reparada. El autobús a bordo del cual viajaban los trabajadores mexicanos, que fue impactado por una camioneta en Ocala, localidad ubicada en la zona central de Florida, se encuentra bajo la custodia del departamento de patrullas de carretera de Florida. Conversamos con uno de los sobrevivientes de este accidente, donde murieron ocho inmigrantes. Ni cómo agarrarse, de qué agarrarse. Y les digo, pues desafortunadamente unos amigos perdieron la vida. Funcionarios del consulado de México en Orlando se trasladaron hacia Ocala para asistir a las víctimas de la tragedia. Registran 16 personas heridas, dos de ellas de gravedad, además de los fallecidos. Informó a esta oficina que autoridades estadounidenses podrán asistir a familiares que deban hacer alguna identificación post-mortem. Si lo requerían, la identificación de cadáveres para convocar a algún familiar, para hacer reconocimiento y trabajar una visa humanitaria por unos días para que viniera algún familiar. Estamos abiertos a ellos y así lo decide la autoridad policía acá. El presidente de México comentó sobre el lamentable caso. Fueron a trabajar contratados por un empresario mexicano estadounidense con visas de trabajo temporal. La Secretaría de Relaciones Exteriores está atendiendo este lamentable caso. El conductor causante del mortal incidente está bajo custodia de las autoridades y es acusado de manejar bajo efectos del alcohol, además de ocho cargos de homicidio involuntario. La finca donde trabajaban estos obreros está cerrada por duelo. José Pernalete, Voz de América, Ocala, Florida. Estados Unidos anunció que impondrá restricciones de visa a 250 funcionarios en Nicaragua, incluidos jueces, pero también dijo que sancionará a tres entidades con sede en ese país. Paula Díaz nos trae la información. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió más de 250 restricciones de visa para funcionarios nicaragüenses y los Departamentos de Estado, Tesoro y Seguridad Nacional están alertando a la industria de viajes sobre las formas en que contrabandistas facilitan la migración ilegal hacia Estados Unidos. Hoy, Estados Unidos está tomando acciones coordinadas en respuesta a la continua represión del régimen de Ortega Murillo, a la gente de Nicaragua y la explotación de migrantes. Las medidas tienen como objetivo castigar al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega, al que Estados Unidos acusa de intentar explotar a migrantes vulnerables que transitan por el país. El gobierno de Ortega se está beneficiando de los migrantes vendiéndoles visas que les exigen abandonar el país dentro de 96 horas posteriores a su llegada al aeropuerto local, según altos funcionarios estadounidenses. El Departamento del Tesoro designó a tres entidades con sede en Nicaragua que albergan centros de entrenamiento militar que apoyan actividades de represión de la Policía Nacional contra el pueblo nicaragüense. El Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua, la Compañía Minera Internacional y Sociedad Anónima Cominza. Dos de las entidades sancionadas son empresas auríferas y la tercera es un centro de capacitación del Ministerio del Interior Ruso en Managua, agregó el funcionario. Al aprovechar la capacitación que recibe del Centro de Entrenamiento de Rusia en Nicaragua y los ingresos que genera al exportar el sector del oro, el régimen Ortega Murillo ha continuado su campaña antidemocrática de represión contra sus ciudadanos. Una alerta busca que las aerolíneas tomen medidas para identificar rutas que puedan usarse para el contrabando de migrantes y reportar la actividad a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Hay nueva información sobre los migrantes que fueron acusados a comienzos de este año de agredir a policías en Times Square en Nueva York. Ángela González tiene lo más reciente. En un inesperado giro, la Fiscalía ofreció penas reducidas a cinco de los siete migrantes acusados de atacar a dos policías en Times Square el pasado 27 de enero. Ellos todavía no han aceptado, pero han surgido interrogantes sobre el manejo judicial de los crímenes violentos contra la fuerza pública. La justicia tiene que accionar ante esto, ¿no? Porque estamos hablando del orden común, estamos hablando del bien común, pero no importa el estado migratorio de la persona. Según la alcaldía, los migrantes siguen llegando por miles y la semana pasada 1.100 ingresaron al sistema de la ciudad. Son más de 197.100 inmigrantes que han llegado a la ciudad de Nueva York, lo cual es un poco loco. Migrantes recién llegados piden más seguridad en la ciudad y que no sean estigmatizados. Lastimosamente, así como hay gente que viene a trabajar honradamente, hay gente que también es de mala vida. Nos está haciendo inseguros a todos. A mí como migrante me afecta bastante porque soy un migrante que acabo de llegar y no vengo con intenciones malas de dañar a la gente. Yo Henry Brito, uno de los acusados de agredir a los policías y quien enfrenta cargos de agresión en segundo grado, obstrucción de la administración gubernamental, manipulación de evidencia física y obstaculizar la justicia, quedó en libertad este sábado por instrucción de un juez del Tribunal Penal de Manhattan, según el tabloy de New York Post. Los acusados deberán regresar a corte el próximo 18 de junio, donde se deberá definir si aceptan un acuerdo o si van a juicio. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Un acuerdo sin precedentes lograron este miércoles el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump. Celebrarán no uno, sino dos debates presidenciales antes de las elecciones de noviembre. Yacopo Luzzi, este anuncio es más importante de lo que parece. Cuéntanos por qué. Bueno, Yasmín, es un acuerdo histórico considerando que durante los últimos 36 años los debates presidenciales tuvieron lugar durante el otoño. Ambas campañas coinciden en no trabajar con la comisión bipartidista que organizó debates presidenciales durante más de tres décadas, alegando que no fue capaz, por ejemplo, de imponer reglas durante los eventos en 2020 y que su medo penaliza a quienes votan anticipadamente. El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump acordaron realizar dos debates el 27 de junio en el canal CNN y el 10 de septiembre en ABC News, los primeros enfrentamientos cara a cara sobre un escenario entre el mandatario y su predecesor en más de tres años. El acuerdo, alcanzado en una serie de publicaciones en las redes sociales el miércoles, empezó con Biden desafiando a Trump a debatir, con la condición de que los acuerdos pasaran por alto a la Comisión de Debates Presidenciales, la organización que ha gestionado los debates desde 1988. Donald Trump perdió dos debates contra mí en 2020. Desde entonces no se ha presentado a debatir. Ahora actúa como si quisiera debatir conmigo otra vez. Trump respondió rápidamente a la invitación de Biden en Truth, anunciando que tendrá también lugar un tercer debate el 2 de octubre en Fox News. La campaña de Biden aún no aceptó esta nueva invitación. Recomiendo encarecidamente más de dos debates y, para mejorar la emoción, un lugar muy grande, aunque supuestamente Biden tiene miedo a las multitudes y eso es solo porque no las entiende. Las dos campañas no quieren que participe Robert Kennedy Jr. y otros candidatos independientes a los debates. Además, la campaña del demócrata quiere que no haya una audiencia y que los micrófonos se corten automáticamente cuando transcurra el tiempo límite de un orador. Esto recordando todas las interrupciones durante el primer debate en 2020 en Ohio. Tanto Trump como Biden, según sus campañas, creen firmemente que si el pueblo estadounidense observará a su oponente en un escenario de debate, será menos probable que vote por él. Según analistas, Biden está dispuesto a tomar algunos riesgos calculados para revertir su suerte en una carrera en la que la mayoría de las encuestas hasta ahora en los estados clave muestran que el presidente está detrás de Trump. Mientras, Jasmín Trump buscará que una confrontación televisada refuerce su mensaje de que Biden es demasiado débil para ejercer la presidencia cuatro años más. Era Iaco Poluzzi informando desde la Casa Blanca. Gracias. Y hoy continúa el segundo juicio penal contra Bob Menéndez. Este miércoles comenzaron las declaraciones de apertura, mientras los fiscales intentan convencer al jurado de que el senador demócrata durante mucho tiempo ha sido corrupto. El senador, que lleva tres mandatos, ha insistido desde su arresto en otoño pasado en que no es culpable de los cargos de soborno que se le acusan. Y un video se ha convertido en el nuevo centro de disputa entre Israel y Naciones Unidas. Según el gobierno de Benjamin Netanyahu, en el video se ve a hombres armados junto a un edificio del organismo en la ciudad de Rafa. Esto mientras Israel recibe fuertes cuestionamientos por su incursión en Gaza. Carolina Valladares en directo con nosotros. Tú tienes los pormenores. Adelante. Jasmine, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues para Estados Unidos es primordial que Israel tenga ya un plan que sea claro y preciso y que contemple el futuro de Gaza el día después. Que contemple aspectos, por ejemplo, como la reconstrucción del territorio palestino, su seguridad o también un plan de gobernanza. Eso sí, Estados Unidos tiene dos condicionantes para Israel. Por un lado, dice que no apoyará ninguna ocupación por parte de Israel del territorio palestino de Gaza, pero también que no va a tolerar la presencia de militantes de Hamas en la zona. Feroces combates en el norte y sur de Gaza la pasada noche. En Rafa, las fuerzas israelíes tomaron parte del este de la ciudad en busca de militantes de Hamas. Este video difundido por el ejército israelí dice mostrar el desmantelamiento de un complejo de entrenamiento de la milicia palestina. Aseguran ambas partes que los enfrentamientos se han intensificado en las últimas horas. Quemaron nuestras casas, las bombardearon. Vinimos a las escuelas, nos fuimos y vinimos aquí para encontrar los daños. No encontramos nada. El ejército israelí publicó esas imágenes que muestran a hombres armados junto a vehículos de la ONU en un complejo logístico de las Naciones Unidas en la ciudad de Rafa. Asegura Israel que se trata de combatientes mientras la ONU dice estar examinando las imágenes. Pero Estados Unidos insistió hoy en que más allá de la presión militar es necesario un plan concreto y claro para Gaza. Tampoco podemos tener anarquía y un vacío que probablemente será llenado por el caos. Eso solo subraya el imperativo de tener un plan claro y concreto para el día después del conflicto en Gaza. Más tarde era el primer ministro israelí quien respondía a las críticas de su aliado. Todo lo que se hable sobre el día después, mientras que jamás permanezca intacto, quedarán en meras palabras sin contenido. Mientras tanto sigue el flujo de palestinos que huyen de Rafa ante la gran ofensiva que prepara el ejército israelí. Según la ONU, 450.000 palestinos han evacuado en la última semana hacia una zona costera arenosa que dice carece de instalaciones sanitarias. Detrás quedan los miles de heridos que se amontonan en los hospitales. El cierre del cruce fronterizo con Egipto ha impedido que muchos de ellos puedan recibir ayuda vital en el extranjero. Y no solamente eso, porque mientras Israel y Egipto se echan continuamente la culpa de ser los responsables del cierre de la frontera del cruce de Rafa, lo cierto es que los alimentos siguen sin entrar a Gaza y se acumulan del lado palestino, mientras empeora la situación humanitaria en el territorio palestino de Gaza. Gracias por el reporte, Carolina. Y nosotros pasamos a información de Europa del Este, porque el secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció este miércoles un acuerdo que permitirá un nuevo envío de armas a Ucrania por valor de 2.000 millones de dólares. Mientras el más alto diplomático de Estados Unidos visita Ucrania, Rusia continúa su nueva ofensiva en la región de Kharkov, que comenzó hace dos semanas. Cuando regresemos, Texas eleva nueva tensión con su vecino México. Les contamos de qué se trata. Bienvenidos a Retro Boa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un nuevo programa digital, que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave. Falcocero. Todo incluido. Conéctate con nosotros muy pronto a través de Retro Boa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, La Prensa Libre, importa. Y yo había decidido de reprendre el micro y la pluma. Periodismo, La Prensa Libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque para mí, el silencio no es como opción. Y yo quería reprendre para hacer el cheque a la terror. Desde las ciudades más emblemáticas, hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radio difusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional. Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte. Periodismo, La Prensa Libre importa. El rol de los periodistas es ejercer el rol del ferro guardián de la democracia. Disponible en Vozdeamérica.com El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, lucha por su vida tras ser baleado este miércoles. Funcionarios informaron que recibió múltiples disparos en un intento de asesinato. El líder populista prorruso de 59 años fue herido luego de reunirse con seguidores en la localidad de Hanlova, según informó la cadena de televisión eslovaca TA3. En otra información, más de 223 mil mexicanos están inscritos para votar desde el exterior en las elecciones presidenciales de su país, previstas para el 2 de junio. Alex Ramírez nos reporta cómo avanzan los preparativos. A bodegas como esta empezaron a llegar los votos postales de los mexicanos que residen en el extranjero. Los votos postales llegan a México, al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Desde ese momento son resguardados por la Guardia Nacional y por personal del instituto. Se trasladan los paquetes postales desde el aeropuerto hasta esta bodega. Otra forma de votar es a través de la página web del Instituto Nacional Electoral, la cual estará abierta desde el 18 de mayo. Te llega una clave, una contraseña en el caso de internet y va a través de esa contraseña, pues tú vas metiendo tus datos y hay una garantía de que ese voto sea respetado. No se abren esos votos hasta el día de la elección. Y ese día, en 23 consulados, abrirán las llamadas casillas especiales que permitirán votar a otros 34 mil 500 mexicanos expatriados que no se inscribieron a tiempo. Hay una fecha límite. Después de esa fecha límite no puedes votar a menos que vayas a un consulado y alcances una de las 1.500 boletas que por ley tiene el consulado para casos extraordinarios. Y no se trata solo de votar. Karina Ruiz, por ejemplo, se postuló desde Arizona al Senado de México. Yo creo que se debe de legislar en México desde la visión de los migrantes, porque también contamos, se mandan cantidades importantes de remesas. Tenemos todavía esas conexiones con México. En 2006, los mexicanos participaron en el exterior por primera vez en una elección con 32 mil votos. En 2018, el número llegó a 98 mil votos. Alex Ramírez, La Voz de América, Ciudad de México. Un grupo de legisladores en Texas está pidiendo sanciones económicas para México por una supuesta violación de los tratados de aguas. Es que ambas naciones comparten uno de los ríos más grandes de América del Norte. Laura Sepúlveda nos reporta que Estados Unidos asegura no haber recibido su parte completa. Diez legisladores texanos piden al Congreso estadounidense presionar económicamente al país vecino por presuntamente incumplir un tratado internacional. La retención de fondos enviará un mensaje claro a México de que Estados Unidos se toma en serio el cumplimiento de los términos de nuestro acuerdo. En febrero de 2024, la última azucarera en Texas tuvo que cerrar operaciones argumentando no tener acceso a la cantidad de agua necesaria. Residentes al límite del río cuentan que los cambios en los flujos son evidentes. Pueden subir y bajar el río cuando quieran y lo hacen con bastante frecuencia. La doctora Rosario Sánchez, científica e investigadora del Instituto de Recursos Hídricos de Texas, explica que el acuerdo adoptado en 1944 establece que cerca de 1,7 millones de metros cúbicos deben llegar a Texas en un periodo de cinco años que se cumple en octubre de 2025, pero a la fecha no se ha llegado al 30% correspondiente. Las cuencas están exhaustas con el ritmo de crecimiento, con el ritmo de consumo y además con los impactos de cambio climático. La científica agrega que México también enfrenta un déficit de recursos hídricos que le corresponde en este quintenio de un 14%. El mandatario mexicano reaccionó frente a la solicitud del Estado al gobierno federal. Todavía no hay ninguna fecha que se esté cumpliendo. Como hay elecciones y calor, pues salen todos estos temas. Sánchez explica que el acuerdo puede enmendarse en caso de que México alegue que enfrentó una sequía. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Hacemos una nueva pausa y regresamos en instantes. No se mueva. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana desde nuestro programa foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba a los cuerpos. Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en Vozdeamérica.com Soy Diva Lisette Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. ...económicas se ven olvidadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, La Prensa Libre Importa, una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo es la comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en Vozdeamérica.com La Voz de América El índice de criminalidad en los campos universitarios de Estados Unidos va en aumento según estadísticas oficiales. Adriana Arevalo nos trae al informe. Los crímenes van en aumento en campos universitarios a lo largo del país. Cerca de 50 mil crímenes fueron reportados durante el año académico 2022-2023, un incremento respecto a los casi 40 mil denunciados durante el año escolar previo. Son las estadísticas más recientes de la Oficina de Educación Universitaria del Departamento de Educación de Estados Unidos. La lista de incidentes incluye robos, secuestros y hasta ataques sexuales. La universidad es una comunidad donde todos se deberían sentir seguros, entonces saber que es algo que está creciendo de nuevo es alarmante. En el sur de Nevada, donde hace menos de seis meses se produjo un tiroteo masivo en la Universidad de Nevada, Las Vegas, las autoridades toman muy en serio las estadísticas y aseguran que trabajan a diario para proteger la seguridad de los alumnos y el personal educativo de todas las universidades de la zona. Estamos aprovechando la tecnología, así que tenemos la posibilidad de que los estudiantes inicien sesión o descarguen una aplicación en su teléfono, que es Stay Safe. Básicamente pueden hacer clic en la aplicación y ver notificaciones de emergencia que les informa si deben alejarse de un área, refugiarse en un lugar y en general mantenerlos informados sobre lo que sucede en el campo. De acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas Estudiantiles, algunos de los campos más peligrosos están en Alabama, California, Texas, Michigan y Arizona. Expertos coinciden en que estudiantes y empleados de universidades deben estar siempre alerta, no exponerse al caminar solos o en parajes alejados y sobre todo saber a dónde o a quién acudir en caso de emergencia. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. Regresamos con la nueva iniciativa de Venezuela para hacer universal su instrumento musical más popular. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas, hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes, con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional. Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. La búsqueda de Olga. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Hay un dicho sobre Chile. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Meganoticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en Vozdeamérica.com Venezuela está buscando que el cuatro, su instrumento de cuerda más tradicional, tenga alcance universal. Adriana Núñez Rabascal nos muestra cómo su enseñanza se está promoviendo dentro y fuera del país caribeño. Su sonido es infaltable en la música folclórica venezolana, ya sea como solista o como instrumento acompañante. El cuatro es, ante todo, un símbolo musical de nuestra identidad, el principal de todos. Cronistas de la música popular coinciden en que el cuatro tiene su origen en la guitarra renacentista, que trajeron los conquistadores europeos, pero, con el paso del tiempo, se adaptó a estas tierras y se hizo propio. El cuatro es completo porque puedes utilizarlo con sus cuatro cuerdas, puedes utilizar los tonos, la variedad de tonos. Al son de sus cuerdas de nylon, se han criado generaciones de venezolanos. Mi papá era el maestro del cuatro. Es una herencia que me dio mi padre. Y aunque durante un tiempo la tradición de tocar este instrumento en familia fue mermando, desde hace 20 años, en el país se ha llevado adelante la iniciativa bautizada como La Siembra del Cuatro, para promover la enseñanza de este instrumento. Un plan que han replicado academias privadas. El cuatro es un instrumento que tiene una riqueza maravillosa, porque es un instrumento que es melódico, es rítmico y es armónico. O sea que los tres elementos de la música se están conjugando en un solo instrumento. En esta escuela, 20 de 100 alumnos reciben clases de cuatro, un número que quienes ejecutan este instrumento esperan que aumente. Yo he tenido la oportunidad de tener estudiantes en Alemania, que son venezolanos. De los llanos a los andes, pasando por las costas, el cuatro ha dejado su melodía marcada en los géneros de cada región de Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Bien, y cerramos con noticias de la Copa América. Y es que a casi un mes de su inicio, ya se sabe cuál será la canción insignia del evento deportivo. La cantante Shakira anunció anoche en Nueva York que una vez más será la voz oficial del evento del fútbol más importante del año. Y lo hará con su sencillo puntería. La Comebol adoptará la canción, así como fueron modificadas las melodías de la colombiana en el 2006, 2010 y 2014. Por algo la llaman la reina de los mundiales. Con esto me despido por hoy.